Hola, soy Marta La Cienaguera y bienvenidos a mi canal. Hola, soy Marta Barrios, hoy estamos de la cocina de Cabo Roca, hoy vamos a hacer unas tajaditas de guineo verde, de guineo verde, que es el que está aquí. La tradicional es que es unas tajaditas fritas y otro que está aquí en la olla de Free Fire. Como dicen los chicos, es Free Fire. Esta máquina es de aire y es tendencia de internet, por eso quiero darle mi opinión. Lo primero que hay que hacer es pelar los guineos. Bueno, después lo que hay que hacer es cortar las tajaditas delgaditas para que le quede crocante y gruesitas si les gusta así gruesitas. Le dimos un limón y le echamos media tapa a las tajaditas para que no se pongan negras. Bueno, aquí ya están las tajaditas, vamos a echar a la olla, en la freidora esta, para que se vaya haciendo las tajaditas. Bueno, ya está lista, vamos a ponerla, pongámosle unos 20. Esperemos que esté ella misma pita cuando termine. Vamos a prender el cojón para hacer las tajaditas. Para que se va fritando las Free Fire, vamos fritándolas aquí, en forma tradicional. Las tajaditas tienen que poner un color amarillito cuando ya vayan estando. Ya fueron 25 minutos, vamos a ver cómo nos están quedando las tajaditas. En la del Fryer. Miren la diferencia que hay entre la freída tradicional y la freidora de aire. Mucha la diferencia. Entonces voy a probar la de frita tradicional. Muy deliciosa. Ahora vamos a coger la de fritada por aire, la freidora de aire. Queda muy dura. En el y con sal se arregla. No saben a nada. Yo para que comemos una tajadita así mejor no como nada. Me gusta, me quedo con mi fritada aquí de tradicional. Esta no, ni este dieteto. Bueno, esta tajadita parece que fueran, que fueran uno, la fueran more para hacer una fase de azamorra. Esa gente fit come muy mal. Hasta comiendo esas cosas así. Como no me gustaron cómo quedó la de freidora de aire, yo hice otra tercera opción. Fritar tradicionalmente estas, que tal vez la freidora de aire. Y miren cómo quedaron. Bueno, vamos a probarla. Miren cómo quedaron. Llegaron crocanticas y estas sí se salvan. También están para gente que está en dieta sí les sirve. Bueno, si les gustó este experimento que yo hice hoy, inscríbanse a mi canal y para más review, review. Y a la subreseña. Bueno, los espero aquí en Cabo Roca para que prueban esta tajadita tradicional. Esa sí, me gusta. Yo para estar haciendo en la Free Fire cosas fritas, yo primero la paso por, o sea, la frito primero un poquito, no que digamos que se frita bastante, sino un poquito y se pasa para la Fryer. porque ahí sí queda crocanticas y ahí sí queda, se ve bonito, se ve frito, o sea, como si estuviera frito, pero no tiene mucho aceite. Entonces eso es saludable para la persona. Me gusta a mí fritica, así no me gusta.